hola hola amigos de delicia familiares en esta ocasión vamos a preparar unos pescados uno es una cachama de un kilo aproximadamente y una mojarrita libra larga y lo vamos a hacer al barril el barril ahumador esta es la segunda preparación que hacemos les debemos el vídeo de la primera lo vamos a hacer en el gancho y para asarlos pues con palillos de pinchos los atravesamos aquí ya lo tenemos condimentado simplemente con sal y ajo en polvo ahora lo que nos queda es atravesar el chuzo y amarrarlos con un antico alambre para poderlos colgar entonces vamos a proceder a prender el carbón que ya para aprender el carbón este es el cilindro del carbón lo tenemos lleno de carbón y en la parte de abajo le tenemos una servilleta montada de aceite simplemente es encender las servilletas y dejar que el carbón se encienda el carbón se enciende muy rápido bueno ya para terminar la preparación mientras el carbón va que el premio encendiendo entonces vamos a proceder a poner los chuzos y eso es lo que pensamos hacer el chuzo y lo amarramos con alambre con los palitos de pincho para que quede todo una sola bueno aquí ya hemos terminado esto es lo que queríamos hacer amarrar los dos palillos al chuzo al gancho para poderlo llevar al al barril entonces vamos a esperar que termine encender el carbón y ya volvemos pero como vemos ahí ya que el carbón está completamente en sentido entonces vamos a armar nuestro barril ponemos el tambor y ahora lo que nos queda es colgar los pescados vamos a colgar uno a cada lado y quedarían así lo que nos queda es tapar y según el fabricante dice que que para pescado se demora más o menos de 30 minutos la cocción entonces vamos a preparar bueno amigos aquí ya han transcurrido los 30 minutos ha estado a una temperatura constante de 160 a 170 grados miren como quedaron los pescados esta es la mojarra y vamos a ver la cachava esta es la cachava pueden ver quedaron perfectamente cocidos no se nos cayeron que era el miedo que de pronto miren como quedó jugosito teníamos el miedo de que nos fueran a caer de los ganchos pero con los palillos evitamos eso espero les sirva se animen a prepararlo y nos den en los comentarios que tal les parece bueno ya los hemos dejado reposar ratico entonces simplemente vamos a retirarlos ya de los del chuzo y ya nos quedaría retirarles los ganchos y podemos acompañarlos con lo que queramos miren nos quedaría el platico así entonces se animen a prepararlo nos den en los comentarios que tal les parece estos vamos aprendiendo poco a poco temperaturas y modos de uso del barril asador nos vemos en una próxima ocasión